¡Hermanos, miren! ¡Hoy, mi urfanita lo necesito! ¡Hermanos! ¡Gracias, madera! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien, donarás! Un poquito para atrás ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bueno, está bueno! ¡Sí, sí! ¡Hermanos, es para hoy! ¡Ya llegó a Alejandro Fernández por su honor de rompapito! ¿Dónde está? ¡Ay, urfanita! ¡Es una matera! ¡Ay! ¡Y de las dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí está calma! ¡A esto le llamé con tanta urgencia! ¡No, si no le hacen desaludidad! ¡Uh, ja, ja! ¡Hoy, estén la peluida! ¡Hazenla algo más! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Es que sí, nos van a venir a inspeccionar. ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la madre! ¡Ay, pero madre que así está comiendo! ¡Ay, cuando es que tenía mucha hambre! Pero el que no me cuento fue lo que nos metió en ese problema. ¡Ay, no importa, ya le quité todo aquel globo que tenía! Bueno, para los que no están entendiendo, lo que pasa es que nuestra querida hermana Flor, ¡Creatura del Señor! decidió experimentar una cocina con un platillo de comida china, el cual tenía un incremento principal, el del globo y el del cerebro. Un poquito bonito. ¡Ey! ¡Ay! Esta hermana, se encuentra en el mix porque le están haciendo un lavado con la casa. ¡Ey! 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 Bueno, la verdad es que nosotros estábamos aquí esa tarde para probar el delicioso platillo de la hermana Flor, ¡Creatura del Señor! ¡Ya que nos vemos con nuestras amiguitas de las tazas! ¡A jugar pico! ¡Ey! 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 ¡Gracias!